Bueno, yo creo que se da una forma inesperada. Yo termino mi vínculo con Águilas y al día siguiente recibo la llamada. Hablamos, tuvimos varios días de conversaciones y bueno, ya hoy se cerró todo. Un proyecto que a mí me agrada, un proyecto donde me siento identificado y que creemos que podemos ayudar a crecer esto como institución. Bueno, hombre, yo miro la nómina y hay jugadores que les gusta jugar, que juegan muy bien al fútbol y me identifico con ellos. Yo creería que por las formas que trabajamos y la metodología que nosotros tenemos, podemos sacarle provecho a esto y mejorar la situación y condición que tiene el equipo en este momento. Bueno, las expectativas son grandes. Hay un compromiso enorme. La realidad es que no se está bien en cuanto al tema de puntuación y necesitamos sumar lo que más se pueda. El trabajo es duro porque hay que concientizar a los muchachos y hay que llenarlos de seguridad y eso no se hace de un día para otro, pero creemos en la capacidad de ellos y en el trabajo nuestro. Así que vamos a darle, vamos a darle, pero estamos seguros que podemos. Vamos, hombre, en cositas, percepciones que he visto en la competencia que han tenido, lo que quiero que hagamos y el compromiso de cada uno de ellos porque es necesario que ellos se esfuercen y ayuden porque son jugadores de gran talento. Gracias. 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 Gracias.